¡Yunca! 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 Vlade e Imil son ejemplares de ciervo rojo o también conocido como ciervo europeo. Nacieron dentro de las instalaciones del área natural protegida yunca a principios de junio del 2020. A pesar de que nacieron sanos y fuertes, sus madres los mantuvieron ocultos por casi 20 días. Después de este periodo, comenzaron a convivir con el resto de la manada con normalidad. Al nacer, tenían unas peculiares motas blancas en su pelaje, que fueron desapareciendo conforme iban creciendo, y obtuvieron ese color rojizo característico de la especie, que puede variar en tonos. Vlade, por ejemplo, es más oscuro que Imil. A los 4 meses dejaron de ser amamantados, cambiando su dieta a los pastos, alfalfa y avena que se les ofrece diariamente, sin dejar atrás el alimento concentrado especial para herbívoros de gran tamaño. A partir de los 3 años, habrán alcanzado su madurez sexual, pero eso no significa que serán capaces de reproducirse, ya que no estarán a la altura para poder competir con el macho líder de la manada. Esta especie está considerada como una de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo, pero que en el yunca son tan importantes como cualquier otra especie. Por eso, el equipo de biólogos y veterinarios trabajan siempre en pro del bienestar de los ejemplares que habitan en el área natural protegida yunca.